El cuento de hoy se titula Maratonistas y comparto la autoría con mi hermano Diego Tosco que fue en su juventud un atleta, adora el atletismo todavía ahora que es una persona mayor pero él no era maratonista, él era velocista, campeón en 800, 400, 200 metros llanos. La primera parte del cuento la tomé de una narración que él hizo, que escribió, que se titula La Dama y hasta donde el perrito desaparece, esto sucedió, esto le sucedió a él. A partir de ahí el relato lo empecé a seguir yo, es una fantasía, que la tomé de su cuento, esa narración que les comento, que es el título La Dama. Bien, Maratonistas, el cuento de hoy. Los dos corrían larga distancia, pero Julio además era campeón de salto en largo. El Beto lo admiraba y a pesar de la vieja amistad que los unía, sentía por Julio un respeto enorme. Pero sintió una emoción profunda cuando lo vio llorar a Julio, contándole la muerte de su perro Pancho. A Pancho, Julio lo había criado de cachorro. En realidad, lo había salvado de un cruel abandono que padeció el perrito junto a una lechigada de cuatro hermanos más. Además, había conseguido que todos fueran recibidos en casas de familias honorables, buenas, contentas de recibir una mascota para que los acompañara. Doce años estuvo Pancho haciéndoles compañía en la casa a Julio y su familia. Lo amaban por lo bueno, lo fiel y lo guardián que era, a pesar de su porte, más bien tirando a chico que a mediano. Es un valiente, no es pendenciero, es valiente. Bien planteado, bien plantado el bicho, solía bromear Julio. Todos los que conocían a Julio y al Beto los consideraban como hermanos. Entrenaban juntos, participaban juntos en competencias y a pesar de ser rivales en el maratón, ambos se esforzaban porque el otro no se separara del pelotón y se retrasara. Generalmente lograban los primeros puestos porque los dos eran muy buenos maratonistas. Los dos habían corrido en Buenos Aires, en Uruguay y en la de San Silvestre, en San Pablo, en Brasil. Allá dos veces llegaron entre los 25, 30 primeros. Ahora pensaban mejorar la marca y acercarse más a la llegada final. Para eso estaban entrenando a fondo esos días. No obstante, Julio seguía practicando salto en largo porque había logrado una marca que quería superar. Era su ilusión y se tenía confianza. Un profesor de gimnasia solía acompañarlos como coach y un entrenador especializado lo asesoraba, Julio, en el salto. Ese sábado a la mañana los dos estaban libres porque habían hecho horas extras en el trabajo y las utilizaban para entrenar a la mañana porque se oxigeraban mejor, sostenían los dos atletas. Ese sábado a la mañana, repito, Julio estaba muy alegre y a Beto le llamó la atención porque esos últimos días con la muerte del Pancho, que hacía ya dos veces había sucedido, Julio se había vuelto taciturno y a veces hasta malhumorado. Ese sábado a la mañana, vuelvo a decir, eligieron un camino de campo para correr. Lo tenían recorrido tanto, pero tanto, que decían que podían ir caminando hasta el comienzo, cerrar los ojos y correrlo entero sin abrirlos y sin tropezar. Era ancho, totalmente despoblado de árboles y malezas y se había convertido en los 3.000 metros cábala. Era el recorrido final, el que les traía suerte, el entrenamiento definitivo, decían ellos, el que los llevaba al triunfo, a la gloria. Con ese espíritu triunfalista salieron a correr. Habrían hecho unos 800 metros, más o menos, cuando Julio se detuvo y gritó, ¡Beto! Beto, un poco más adelantado, se dio vuelta y vio a su amigo señalando algo que se acercaba. ¡Es el Pancho! ¡Pero mirá, es el Pancho! Y gritaba, pero, gritaba Julio, pero el Beto no podía creer lo que estaba viendo. ¡Es el Pancho! ¡El perrito del amigo! Venía corriendo hacia ellos como cuando los acompañaba antes de padecer la enfermedad que lo mató. ¡Mirálo, Beto! ¡Está vivo, carajo! ¡Está vivo! Estaba desesperado. ¡Mirálo! Julio gritaba, lloraba y se reía mientras corría con el perro al lado. Beto se quería morir. No entendía nada. Y empezó a seguirlos. Fue un tramo corto, pero un tramo que partió en dos la vida del Beto. Porque, repentinamente, el Pancho empezó a saltar, a saltar, a saltar, y detrás de una mata de pasto alto, que nunca habían visto por ahí, el Pancho saltó y desapareció. Desapareció. Julio no se detuvo. Y saltó también. ¡Saltó en su mejor estilo! Pensó fugazmente el Beto. Y Julio también desapareció. Beto, nervioso, asustado, empezó a llamar a su amigo. Allí no había pasto, no había pasto alto, ni zanjas, ni pozos. Era la llanura limpia, lisa y desesperadamente plana. Beto empezó a ir y venir, pedía auxilio, lloraba, gritando el nombre de su amigo y el del perro. Pero ni los pájaros le contestaron. Los pájaros, asustados por tanto ajetreo allí abajo, se habían volado a campos vecinos. Beto volvió corriendo hasta las bicicletas y una vez en la ciudad fue a la policía. Allí contó lo que había pasado. Los policías llamaron a un médico, a un juez, a las familias de los dos amigos, y se fueron todos al camino donde presuntamente había desaparecido Julio. El lugar estaba desierto. Solo encontraron la bicicleta de Julio. Nada más. El tiempo pasó. El caso fue considerado homicidio. La gente empezó a levantar los consabidos chismes de comadronas y malpensados, que el Beto lo había matado porque lo envidiaba, que Julio era mejor atleta, que el Beto se la tenía jurada, inventos inescrupulosos que no aclaraban para nada el suceso. Lo único cierto era que el cadáver de Julio nunca fue encontrado y que el Beto está en la cárcel acusado de haber asesinado a su mejor amigo. Aquel 31 de diciembre a la noche, cuando se larga el Maratón de San Silvestre en San Pablo, Brasil, el Beto, perdida su libertad y también perdida su razón, está escuchando una radio que le alcanzó a su familia y a media voz alienta a su amigo. ¡Vamos, Julio! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale que esta vez llegamos entre los cinco primeros en la San Silvestre! ¡Vamos! ¡Vamos, Julio! Más tarde, ya era primero de enero, temprano a la mañana, cuando abren la celda, los pies del Beto colgaban a casi un metro del suelo. ¡Pero quién le trajo a este infeliz una correa de perro para que se mate! ¡Me quieren decir! ¡Me quieren decir quién fue! Y esto gritó el policía a cargo de la comisaría. ¡Aquí no vino nadie, señor! ¡En toda la noche ni una denuncia tuvimos! ¡Nadie, señor! Alcanzó a balbucear uno de los agentes. ¡Hasta el próximo cuento!